Muy buenas fieras, aquí con otro capítulo más de Echo of Soul. Bueno, esta vez le voy a platicar un poco de cómo conseguir el equipo PvP y el equipo PvE, ya que cuando sea en nivel 60, pues simplemente tienen que venir a la capital. Ningéa, espero que el nombre sea así. Ya saben que mi inglés es malísimo, eh. Pues bueno, cuando vengan aquí a la capital, tienen que venir aquí, donde estoy yo ahora mismo. Para comprar el equipo PvP, pues vienen directamente a este NPC que está aquí. Va a vender el equipo de nivel 60, que lo pueden comprar con honor. No vale mucho, como pueden ver, aquí está todo el equipo de todas las clases que hay actualmente en Echo of Soul. Lo único que tienen que hacer, pues, es venir aquí. Siempre recuerden, recuerden, cuando vengan aquí tienen que comprar el equipo de su personaje de la rama de talento que tiene. No se pueden comprar el equipo que no sea adecuado. Se lo tienen que comprar el equipo correcto. Por ejemplo, este es el equipo del mago de hielo y este es el equipo del mago de fuego. Así que siempre tienen que tener eso en mente. Y cuando vayan a sacar el equipo, tienen que darse cuenta que cuando compren el equipo, pues, ven que aquí sale en forma de una lupa. Pues aquí abajo la tienen. Le dan click a la lupa. Click izquierdo del ratón. Luego le dan click a la armadura. Esto le va a desbloquear un bonus que le puede dar evasión o defensa. Como pueden ver a mí, ahí en el otro me salió cuatro de evasión que lo tengo que arreglar luego. Necesito algo más de crítico. Y bueno, para el equipo de mazmorra, pues, vamos a comprar un equipo básico. No dará gran cosa. El equipo básico, pues, es este que está aquí. Como pueden ver, no le va a dar mucha vida, muchas estadísticas, porque es un equipo básico. Es simplemente para comenzar a hacer las instancias de nivel 60. Tienen que tener en cuenta que no van a poder hacer instancias de nivel 60, como pueden ver. Yo ahora mismo, en instancia de party, pues, no puedo ir porque actualmente no tengo el nivel de equipo necesario para ir a una instancia de grupo. Como pueden ver, aquí sale el nivel de equipo. Y aquí está mi equipo PVE. Para sacar equipo mejor de PVE, como... A ver, estas... Estas botas que me salieron aquí, pues, simplemente lo único que tienen que hacer es... Hacer siempre esta instancia en heroico. La tienen que hacer siempre que puedan, tienen que hacerla. Porque aquí, dentro de esta instancia, nos van a soltar algunos ítems. Me comentó un amigo que le soltaron... Equipo bueno. Yo entré, la verdad, sí, sueltan equipo bueno. Me dieron... Este bastón... Las botas... A ver... No, a ver, perdón. Las botas no, esos son los guantes. Perdón, gente, que es que hoy ando un poco... Un poco mal de la cabeza. Son... Son los guantes, no son las botas. Bueno, aquí están las botas. Estos guantes, pues... Esto que tengo aquí equipado, pues, me lo dieron en esa instancia. Que, la verdad, están muy bien. Como pueden ver, las estadísticas que me dieron y todo. Está... Está muy bien el equipo. Pues bueno, aquí vamos a... A entrar siempre a dicha instancia para sacar ese... Ese equipo. Recuerden, la instancia es esta que está aquí. Luego, voy a continuar con los videos. Voy a grabar... Voy a hacer todas las instancias que me quedan por hacer. Actualmente, pues... Es la que me falta en solo un jugador, pues... Es esta, la de Dracus Laboratori. Que es la que tengo que hacer, la del laboratorio. Que es donde sale el equipo. Y como siempre, ya saben, todas las instancias que grabo... Siempre van a ser todas en heroico. Y aquí, pues... Donde van a sacar el equipo. Aquí, pues... Como comenté antes, para sacar el equipo... Para ir a las demás instancias, pues... Tenemos que continuar. Continuar haciendo esta instancia que está aquí... Para subir nuestro equipo. Nuestro nivel de equipo. Siento... A ver cuánto es que me pide... Para ir a la instancia... A ver, a ver, a ver, a ver... 190... 590, perdón. Y podemos ir a la instancia de grupo. Que es esta que está aquí. Luego, esta otra... También se tiene que ir... Para ir a esta instancia, pues... Vamos a necesitar... A necesitar estos... Estos tickets. Que es para ir a... A dichas instancias. Si mal... No recuerdo. Se necesitan los tickets. Y bueno... Luego, para los amantes del PvP... Yo soy uno de ellos... Porque la verdad, como le comenté... Le había comentado en otros videos... El PvP de... De Echo Soul, pues... Me gusta bastante. Pues... Aquí tenemos el equipo de arena. Esta es una diaria de arena... Que la verdad, pues... La hago siempre... Para sacar algo. Miren, aquí está el equipo... Aquí están las arenas. Me comentaron en la guild... Que... Que las... A ver, ¿dónde están? Estas medallitas de aquí... De arena, de grupo... Pues no están implementadas aún. Solo... Están las medallitas... Que no van a dar si vamos en solitario. Que... Bueno... Tenemos que hacer muchas VGs... Porque muchas arenas... Para sacar el equipo. Este es el equipo que vamos a comprar primero. Aquí como pueden ver... El nivel del equipo. ¿Cuánto es? Creo que es este. El que tenemos que comprar primero. Aquí está todo el equipo... De todas las clases. Recuerden de comprarse el equipo... Siempre de su rama de talento. Y bueno... Aquí está el NPC. Este NPC... Pues... Podemos... Aquí alguien que me quiere dar esto. Solamente tengo un punto, tío. Pues bueno... Este es el... El NPC que podemos crear... Nuestro... Nuestro equipo de arenas... Creo que son 5 jugadores. Y bueno... Aquí está lo que nos piden. 50 de... De oro. Y... Necesario ser nivel 60. Obviamente. Y aquí está el otro... NPC para comprar nuestro equipo de... De arena. Este... Este... Este equipo que está aquí... Pues obviamente... Vamos a necesitar esto. Que es... Eh... Son las medallitas de... Que te dan... Bueno... Que le dan a uno cuando uno... Hace arenas en grupo. Pues nos darán esta medalla. Más el equipo que compramos... Antes. Que es el NPC. Ese que estoy marcando ahí. Pues... Aquí está todo. Luego... Pues... Otra cosa... Mmm... Al nivel 60 no van a dar esta... Runic Table. Podemos cambiarle siempre las estadísticas... Con un ítem que venden en subasta... O directamente... Pues lo podemos comprar en la shop. A ver si lo encuentro. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Dónde está? Este... Este es el... El ítem... Pues... Simplemente... Pues... Lo podemos comprar en subasta. Está un poco caro, la verdad. O directamente... Pues se lo compramos... No lo darán en... En misiones. Cuando vamos subiendo de nivel... Pues... No dan también esto. Simplemente... Cuando lo tengamos... Pues le damos click. Bueno... Voy a comprar uno... Para que vean un poco... Como... Como va esto. A ver... Que le acabo de dar... Donde no es. Bueno... Me quito la Runic Tablet. Le damos click... Derecho. Luego le damos click... A la... A la tablet. Escribimos Agred. Confirmar. Aquí como pueden ver... Pues... Le acaba de salir la lupita. Pues lo que hacemos... Le damos click a la lupa. Luego al ítem. Y aquí como pueden ver... Pues me acaba de dar otra estadística. Antes tenía 3 de defensa. Ahora me acaba de dar 11 de defensa. Yo lo que... Lo que tienen que tratar es... Que les salga más de... De una estadística. O una estadística que sea buena. Yo pues... Pues necesito ataque. Que es lo que me viene... Mejor. Y es lo que necesito. Y bueno gente... Ya saben... Si tienen alguna duda... Lo que sea del juego... No duden en preguntármela. Yo... Siempre estaré ahí... Para ayudarle... En lo que necesiten. Y nos vemos... En un próximo... Episodio más... De Echo of Soul. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!